normal ok pero de la biblia rubén de tus cosas no vayas a contar el tema yo no te voy a decir nada no hables tú nomás ¿se puede lanzar varias o no? no, ahí vamos, ahí vamos hola que tal, hola que tal, ahora si, ahora si, ahora si Rubén, Rubén ahora si, ahora si, ahora ahora si Rubén ¿qué tal Rubén? ya estamos en este podcast esperado muy bien Omar el día de hoy tenemos otro invitado yo lo puse versus de memes porque pero detrás de un gran meme hay un siervo que ora varón o sea tienes que ser consciente con esas cosas no se lanza por lanzar hay una cierta meditación una selección del meme no, no es poner por poner nada no, no, no y llega y dice este es quiero conocer la misma opinión con nosotros Samuel Torres bravo, bravo muchas gracias para mí es un privilegio Rubén y Omar estar aquí con vosotros Amén y con todo el público que les oyen los miles de oyentes ¿cómo estás Samuel? ¿qué te cuentas? ¿qué dice esta área que tú desarrollas? aparte de los memes aparte de los memes esta área que tú desarrollas en cuanto a tu estudio de abogados feliz Rubén Omar una vez más de estar con vosotros la gracias de Dios que me dio la oportunidad y también el apoyo de mis padres desde el año 2014 soy abogado me especializo en lo civil inmobiliario y otras ramas conexas y bueno gracias a Dios felizmente también casado con un hijito de tres años y en la cual llena la felicidad en el hogar en la casa para todo el público a mí cuando me suena abogado yo digo y siempre digo bueno nos movemos en un entorno cristiano y yo digo ¿por qué dicen que el abogado vende su alma al diablo? cuéntame ¿por qué? ¿por qué esa mala fama que le ponen a los abogados? yo creo que como en toda profesión o actividad hay los aquellos que son buenos como los que son malos cuando yo era un estudiante había justamente hermanos cristianos de otras congregaciones que pues justamente cuestionaban la carrera en la cual yo estaba llevando en aquel entonces pero había un texto bíblico que me amparaba justamente o muchos mejor dicho pero uno en particular y en la cual está en Isaías que dice que él es juez justo él es nuestro abogado él es nuestro legislador y a la misma vez en el Nuevo Testamento encontramos de pronto que Jesucristo es nuestro abogado así que si alguien cuestiona el tema de pronto de que hay malos abogados yo creo que podríamos imitar a aquel que es bueno el que está arriba y creo que como hijos de Dios en diferentes profesiones u ocupaciones podemos nosotros desempeñarnos de la mejor manera siempre al servicio de la comunidad y siempre dando la gloria a Dios en todo lo que hacemos claro como en todos los rubros que hay buenos y malos a los diseñadores no le dicen nada los cutores hay buenos y malos hay diseñadores malos hay aquellos que trabajan o usan pain me tienes una pregunta ahorita que se me viene a mi mente lo que estabas hablando o sea con respecto a malos y buenos ¿no? a ver tú ya tú que eres abogado un cliente mira la pregunta que voy a hacer un cliente o una persona común digamos ¿qué necesitas saber para saber que es un buen abogado? ¿cómo debería informarse una persona para decir este es el abogado que necesito? justamente cuando el cliente expone ¿qué debería encontrar en un abogado una persona normal? o el precio de frente no bueno empezando por lo que por lo último que mencionó Rubén en precios o en honorarios el mercado es abierto es libre cada uno fija sus precios por ejemplo en estas últimas en la semana anterior o pasada justamente se comunicaron conmigo una persona me dice mira la situación de mi hermano es tal su propiedad ya va a salir a remate y ¿puedes ayudarlo? sí le dije me entrevisté sacamos el expediente revisé todo ello y le fijé mis honorarios pero yo fijo los honorarios posterior a ver planteado las posibles soluciones el valor del servicio que voy a brindar y cuando me dijo mira es mucho lo que me estás cobrando tal abogado anterior que ha estado llevando el caso me cobraba tanto a lo que yo le pregunté y cuáles han sido los resultados porque a veces el abogado que cobra barato o cualquier profesión que cobra barato no necesariamente te va a brindar los mejores resultados entonces yo considero que cuando un cliente va a buscar un servicio legal específicamente se va a dar cuenta cuando el abogado expone bien la situación sabe dar o tiene claridad justamente de la consulta que se le está realizando expresamente que le ofrece más de dos alternativas porque siempre en el derecho como en cualquier otra profesión considero existen varios caminos que tomar algunos caminos más largos otros caminos más cortos entonces desde allí uno puede decir al cliente este creo que es un buen abogado que me va a brindar la solución y como cristianos considerando también los valores bíblicos o los valores morales en casa pasando al tema que dices los valores morales y todo eso que son principios bíblicos tú te desempeñas actualmente como en qué cargo dentro de la iglesia obispo obispo no me había asustado me había asustado ya no iba a poner las risas ya no iba a poner las risas te demoraste iba a cambiar de canción le viste su cara iba a cambiar de canción cambiemos de preguntas formo parte del equipo pastoral de la iglesia eclesia aquí en Nuevo Chimbote participo en todo lo que sea la ejecución la predicación el ministerio en la cual tenga que respaldar a mis pastores ya que generalmente ellos viajan o tienen viajes misioneros o invitaciones a otros lugares y entonces sustituimos específicamente en esas fechas pero también dentro de la agenda o dentro del plan nos hemos distribuido para llevar a cabo lo que es la escuela de discipulado o los estudios bíblicos que en este caso lo damos entre semana un estudio bíblico generar una noche específicamente donde tomamos diferentes series de estudios bíblicos durante todo el año y lo que pasa en vivo creo por las redes es los domicilias centrales o varía de días mira nosotros iniciamos antes de pandemia mi hermano que también forma parte del equipo pastoral o del ministerio él nos motivaba nos impulsaba a hacer las transmisiones y en día había un temor en el sentido de que nos podemos equivocar y tú sabes que cuando uno se equivoca un error musical porque mi temor era más que todo por la música nos equivocamos y la gente nos va a fulminar va a decir oye mira ese se equivocó en la música en la entrada etcétera etcétera pero él me dijo hay que hacerlo e iniciamos como unos ocho meses antes de que inicie la pandemia a comenzar a transmitir los cultos todos los domingos cuando llegó pandemia para nosotros no fue una sorpresa o sea ya teníamos una especie básica de estructura que desde allí nos impulsó o continuamos transmitiendo absolutamente todas las reuniones incluyendo las de oración pos pandemia cuando se reperturaron los servicios solo hemos mantenido dos servicios los domingos generales reunión general y los días miércoles que es la noche de estudio bíblico o noches de eclesía que le llamamos el término bueno es algo notorio para mí llamarlo eclesía y iglesia la diferencia iglesia eclesia o el mismo nombre eclesia la pronunciación es algunos lo manifiestan como eclesia o otros como eclesia más allá del significado realmente es la asamblea de los llamados o los que son llamados afuera eso es del griego creo correcto es del griego se le dice eclesia del griego o mare o mare o mare estamos viendo en estos estamos viendo en estos tiempos una ola también te dedicas a la música estamos viendo sí siempre haciéndoles barra yo ahí en tu negocio íbamos a ahuyentar a la clientela particular en esto de la música estamos viendo ahora una ola de gente que participa se puede decir de la alabanza pero no es parte de la alabanza o sea participa canta y luego ya no lo vemos ya hasta no es parte de la iglesia bueno eso es una verdad como lo has visto tú pero creo o sea según lo que estás hablando y manifestando y en la parte que estás trabajando en la iglesia creo que en esa parte ustedes son más un poco también celosos como debería ser creo la participación de personas en el desarrollo de la música y todo celosos no lo sé básicamente creo que es el tema de cumplir con los requisitos que Dios establece en su palabra que seamos adoradores entonces la adoración no solo es la música sino incluso si uno va a predicar va a servir va a limpiar una silla va a estar en la puerta o sea porque todo es adoración entonces la persona que va a brindar un servicio va a transmitir justamente de lo que está lleno entonces no se trata de ser religiosos sino de ser espirituales de que podamos justamente ser de bendición en lo que sea que hacemos porque un músico afuera de la iglesia encontramos de pronto incluyendo porque yo soy músico empírico mejores pero lo que la Biblia dice que él está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad entonces la adoración va mucho más allá de simplemente tocar un instrumento musical sino de lo que incluso uno haga en cualquier área de servicio incluyendo por ejemplo el cuidado de niños entonces hay requisitos bíblicos pero también hay requisitos de pronto morales que uno puede establecer ¿no? ¿y cómo lo ves? o sea yo sé que igual cuando nos dedicamos un rato al humor en las redes sociales vemos unas realidades pero que decimos ¿qué les falta a ellos? ¿qué deberían pasos a seguir para retomar ese sentido de que es dirigir una alabanza? bueno si bien es cierto la música es muy importante o un elemento tan esencial dentro de una reunión y algo que debemos de caracterizar todos los músicos es que debemos de tener un fundamento bíblico es decir o sea no solo tener la esperanza que el predicador sepa de la biblia o viva la biblia o practique la biblia sino que también el músico porque justamente es lo que ministra hace un tiempo atrás hablaba con la líder de alabanza y le decía tú tienes que tener comunión con Dios porque eso es lo que vas a transmitir o sea no es tu culto propio que vas a hacer acá no es el momento para que tú cantes solamente las canciones que a ti te guste sino es el momento de liderar a la congregación a un lugar donde tú ya estuviste entonces seamos músicos o seamos cantantes no es el momento para recién llenarnos de la presencia del Señor sino es ya estuvimos allá y ahora lo que hacemos es conducir al pueblo liderar al pueblo para que se acerque a la presencia de Dios o pueda tributar la honra durante la reunión al Señor a través de los cantos y eso vemos que mínimo deberían las personas que entonan estos signos deberían saber teología o creo que deberían ser los que más teología deben conocer para que puedan cantar y eso estamos viendo que lo vemos tocar bonito empezar a cantar entonar buenas notas musicales y lo ponemos hasta líderes de alabanza es que se supone justamente que deberíamos de conocer lo que cantamos pero si hacemos una encuesta y es que no se trata solamente de tener conocimiento sino la experiencia con Dios nos vamos a dar cuenta que hay un vacío enorme abismal de ignorancia bíblica y esto solo contextualizando al tema de los que conforman un equipo de alabanza entonces desde allí partimos por un vacío bíblico y la Biblia dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento entonces si yo no conozco la ruta no conozco el camino no conozco la meta hacia donde lo voy a dirigir al pueblo de tal manera que a veces solo se busca músicos que toquen bien pero que no conecten justamente al pueblo hacia la meta o hacia adorar realmente a Dios entonces cantamos canciones las mismas canciones o pueden ser canciones contemporáneas o los mejores arreglos musicales que se hacen pero realmente o sea no estamos adorando a Dios y de allí o sea que se puede percibir justamente en el ambiente que es no hay ninguna diferencia o sea puede ser llena de emoción pero no hay una rendición genuina realmente o una transformación de las personas no sé si ustedes que tienen un poquito más de tiempo también creo en el camino del Señor de que veíamos antes de que no había músicos tan experimentados pero cuando hacían música o cuando tocaban el ambiente era distinto enfermos se sanaban o habían cosas sobrenaturales o cosas que no suceden de pronto hoy en día y es porque se abandonó ese tiempo de comunión con Dios en la intimidad de tal manera que lo que salimos a hacer fuera de un escenario o encima de un escenario simplemente es pura música creo que lo que nos ayudaría más como músicos digo nos ayudaría porque estamos en un constante aprendizaje día tras día tenemos que estar aprendiendo es ser parte de ello creo no solo ser músico sino ser parte de por ejemplo de no sé del grupo de enseñanza de un grupo de discipulado designar al músico a no sea que la iglesia ya lo haya o sea se haya quedado como músico en sí se le pague entonces la persona y ese es otro creo otro rubro pero si es parte de no porque la mayoría creo de nosotros de los músicos algunos somos empíricos la mayoría y bueno no es nuestra profesión ser músico pues no entonces creo que podríamos desarrollarnos también en otro ámbito y eso nos ayudaría porque uno cuando enseña aprende también creo que al músico sería formidable y que sea parte del grupo de enseñanza como músico de hecho mira nosotros tenemos como requisitos justamente que el músico o cualquier persona que va a servir dentro de la congregación forme o haya pasado justamente por el discipulado porque justamente eso lo forma no es una exigencia de cambio que lo haga el pastor o el líder sino es justamente la palabra la que nos limpia la que nos transforma entonces de tal manera que ahí es donde hemos visto que personas que solo querían pues lucir o participar de un instrumento musical pero no querían recibir una formación o una transformación en su vida y hay un dicho que mi pastor decía a ustedes para nosotros o personalmente para mi no son perfectos pero lo que si Dios está buscando en cada uno de nosotros es que seamos enseñables son moldeables y eso es lo es un requisito esencial para cualquier área o cualquier servicio que uno desee este honrarle al Señor porque creo que se noten las personas que quieren hacer eso claro son las que se quedan vienen cinco vienen diez y uno dos yo les cuento experiencias creo que en todas las iglesias han pasado pero uno da la apertura porque de pronto hay carencia de músicos y entonces de pronto chimbote chico y te enteras que tal músico que está tocando en tu iglesia por motivos X estaba tocando de pronto en una peña o que no podía participar de pronto en el discipulado en las reuniones porque tenía una invitación para acompañar a otro grupo otra orquesta etc y eso o sea no había una pertenencia o un compromiso con la iglesia y eso nos llevó entonces a poder hacer filtros para que podamos justamente llevar a cabo de una mejor manera esa área de servicio y eso me lleva a un tiempo de diferenciar el el asunto de los años 90 uno sabía cuando uno un joven iba a la iglesia ya se caracterizaba en cambio ahora como como distinguimos quien quien está en la calle y va camino a la iglesia en el look o o lo que faltaba era antes la biblia en el brazo en el sobaco lo decían bien feo decían pero en el sobaco y con corbata y con corbata no, no no existía mucho la corbata mira en el año 2012 11 por ahí yo me acuerdo que estaba en la universidad y de pronto me encontré con este con un joven conversando me dice yo también soy cristiano y este y me dice de verdad que eres cristiano porque yo estaba con jean y me dice si tú vas a mi barrio no van a creer que tú eres cristiano porque el cristiano tiene que utilizar pantalón de tela y camisa en qué barrio 2 de mayo no en qué barrio era por 3 de octubre nombre de la iglesia no recuerdo pero más no recuerdo estoy contando la experiencia en sí y entonces que que a veces nos enfocamos tanto en el exterior que olvidamos que que si bien es cierto Dios Dios desea que haya un cambio evidente o exterior pero el cambio no empieza por afuera sino que el cambio empieza por adentro ¿Cuántos bosquejos tendrás ya? Te veo que siempre en la mayoría de veces sales a aplicar ¿Cuántos bosquejos más o menos tendrás? En el año 2008 en la iglesia hicieron una dinámica de poder hacer participación participación para predicar a los jóvenes entonces yo decía yo con la música si ahí estoy yo voy en el teclado y en todo lo que sea hasta cantar barrer lo que sea en la iglesia pero predicar no por favor ¿Por qué ese temor hay ese temor hay personas que son full alabanza ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? pero en el momento yo quería recoger los cables de la consola siempre 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 pero ¿Por qué hay eso Samuel? ese temor ¿Es un temor o es no por ti pero es no sé la conciencia que te ataca y decir ¿Cómo vas a predicar? si todavía no te salen alas si todavía no cortas la cola puede ser son múltiples opciones las respuestas cada uno lo puede tener en lo personal era que yo yo me consideraba que no tenía la capacidad para poder dirigirme a un público realmente yo era una persona introvertida ¿Estabas estudiando todavía? ¿O ya estabas ya terminando? ¿Estabas a la mitad? Ya estaba estudiando sí estaba como en la mitad más o menos ¿Y en la universidad hablas y expones y trabajas en equipo y todo eso? ¿Y cuántos dicen amén a matemáticas? ¿Ni con todo eso o sea con esa ya facilidad de grupo de hablar? A pesar de ello y es que pienso que realmente predicar la palabra de Dios es totalmente distinto a aprendernos un bosquejo de memoria a aprender a darnos una charla y entonces regresando a la experiencia yo decía yo no yo no quiero participar yo no quería incluirme en el sorteo porque así era iba a ser pues para mi bendita suerte el uno me tocó el uno me tocó ser el primero así que ya no había alternativa no podía cambiar hablé con algunos jóvenes para ver si había la posibilidad de cambiar y no querían por cuestión de tiempo etcétera así que tuve que asumir el riesgo para el culto de jóvenes para el culto de jóvenes y yo pensando que iba a predicar pues cinco minutos diez minutos ¿no? recuerdo que comencé a investigar por allí a tomar textos que voy a predicar a ver algunos videos por allí así que comencé a escribir a escribir a escribir en mi mis cinco hojas a puño y mano porque no había todavía en ese momento creo que es mejor a mano te crees difícil y desde esa te acuerdas más desde esa experiencia que yo pensé dije esta va a ser la primera y única vez que voy a predicar desde esa fecha ¿lo agarraste sabor? sí pero más allá de todo ello o sea sentí que Dios me estaba llamando a predicar su palabra a ser un portavoz porque nunca siempre he pensado que nunca es mi mensaje es su mensaje y algo que siempre considero al momento de predicar y antes incluso de predicar es que yo te puedo engañar a ti puedo engañar al público pero si voy a predicar de un libro cuyo autor va a estar presente allí puedo engañar al resto pero no lo puedo sorprender o engañar al autor entonces hay un libro incluso que me cautivó se llama Delante de Dios y delante de los hombres y este libro justamente habla de ello que o sea Jesús está allí en primera fila y es por eso de que cuando consideramos ello predicamos realmente su mensaje y no predicamos nuestro mensaje porque si predicamos el nuestro el autor va a decir yo no respaldo esa palabra porque no es mía entonces durante estos años desde que comencé a predicar esforzado justamente por por predicar su mensaje algo que debemos nosotros esforzarnos por ser creo si alguien está interesado alguna vez de predicar es no tanto ser original la originalidad considero que es una característica muy buena en muchos aspectos pero al predicar el evangelio es excluyente es excluyente en el sentido de que Dios no nos manda a ser originales en su mensaje nos manda a ser fieles que podemos aplicar la originalidad y ser creativos pero a veces cuando nos vamos por tanto la creatividad distorsionamos o desvirtuamos el mensaje las formas pueden cambiar pero la esencia tiene que seguir siendo la misma si algo que algo que a mí bueno a mí me ha me ha brindado la iglesia donde congrego la organización es que no lo entendía yo mucho pero lo logré entender que la iglesia entendí que Dios me daba la oportunidad de ser yo mismo al momento de poder dar el mensaje lo que tú dices el mensaje es el mensaje las formas pueden variar bueno nosotros somos las formas porque lo damos de diferente manera y eso yo tengo que agradecer a Dios de la manera que como somos Dios nos usa para llevar un mensaje en cierto tiempo a cierto tipo de público también que necesita escuchar el mensaje y lo que comentabas tú era y hacerte la pregunta entonces cuando se pierde ese miedo tienes que enfrentarlo sí o sí no hay de otra ahora no tengo miedo pero sí tengo nervios ya pero la primera vez ah no esa primera vez esa primera vez va a llegar a todos esa primera vez la clásica que llegas y te pones a acomodar ahí el pedestal para para distraerte la primera vez yo apunté hasta los chistes claro pues no o sea todo lo que vas a hablar yo lo apunté dije pero en sí ya cuando vas a la segunda no es una pérdida de tiempo yo me pongo a acomodar el micro a desenredar el cable para que se me vayan los nervios pero lo que tú decías que que te hicieron un sorteo y saliste el primero tú yo me acuerdo que de mí no querían para predicar si querías yo quería no yo dije si me toca me toca pero hicimos hicieron dos rondas a toditos le hicieron predicar y esperaron dos veces para que recién ya como ya no no faltaba nadie más que habían repetido tú o sea tú eres el gordito de sacar el fútbol tú eres ya tú ya era era como el último como el último de ahí ya posteriormente llegué a a ser el segundo después del pastor en predicar hasta tres veces a la semana llegué y para mí era súper genial digo porque me escucharon que mucho mucho chiste contaba o agarraba algunas parábolas para hacerlo un poquito más graciosas entonces dijeron el predicador tiene que ser serio y por eso a mí me tuvieron que desplazar dos veces todos predicaron dos veces para recién ponerme a mí y esos son los nervios que tú traías la palabra y los nervios eran esos lo que yo sí hago por los nervios arreglar el cable mover por acá la primera vez había ese miedo ese temor la primera vez había esos nervios al mil la siga viendo ahora porque por las oportunidades mismas que Dios nos ha concedido que empezamos predicando en la iglesia local pero luego Dios nos abrió puertas para predicar en otras congregaciones que ni siquiera yo lo pensaba cuando estaba en el instituto bíblico incluso nos dieron un sorteo qué iglesias teníamos que hacer nuestras prácticas y me tocó una iglesia que yo no pensaba llegar porque es la primera iglesia creo que aquí en Chimbote en Templo Amposólico di los nombres de tu promo nomás esa es la formación los aprobados por gracia mira esa camada que te diga los nombres y te vas a reír esa es promoción canasta para profesores los profesores que eran serios muy saliendo un poco y luego había un pastor un maestro del instituto que está en la presencia del señor muy bueno muy bueno muy respetado pero él me cambió el uso del cabello por ejemplo porque yo antes me peinaba con el copete para arriba o sea mi pelo alababa a Dios pues no y una tarde llego y me dicen tú tienes que peinarte como un ciervo de Dios ese peinado no es de un cristiano la próxima clase me vienes o bien todo para atrás o para el costado en casa ya me habían dicho un consejo mi hijo hijo cuando tú vas al instituto bíblico te van a formar y haz caso obedece a tus maestros así que humanamente yo yo siempre he sido un joven rebelde a la cultura y todo ello pero tuve que someterme y aprendí a amar a este varón en la presencia del señor que ya se encuentra y humanamente en ese momento uno dice pero este cabello no tiene nada que ver pero es parte justamente de la formación es una de las lecciones que yo guardo y almacena en mi corazón esa promoción está el gran ¿por quién empiezo? por el más chiquito por el más grande porque tiene pelos porque no tiene pelos a ver por el más cercano que en ese entonces se convirtió en un aliado un amigo un compañero Bercy Berrosby que en paz descanse Danielito Miranda Daniel Miranda el hombre que es casado en ese entonces era soltero codiciado José López José López a él también le dijeron peínate bonito y ahora youtuber también este Daira Daira Zamora 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 también y estaban otros varoncitos que incluso algunos están ya también en la presencia del señor Elmo Elmo Terroso y otros pero los que he mencionado era la promoción pues que este hasta un pastor ahí nos decía así en sus términos que no se les chorrea el gozo porque o sea esa clase que eran generalmente serias pues este eran clases donde había chistes y bromas hasta recuerdo una vez que de un compañero no lo digo el nombre pero de pronto sonó el celular se supone que todos éramos ahí espirituales escalando para formarnos en el ministerio y cuando de pronto suena la llamada y era de un cantante cristiano llamado maracta ah el timbre el timbre voy a reír y todos volteamos a decir estamos en clase no dice me han prestado el celular me han prestado el celular hola conocía el gozo del señor era es otra versión no sé no sé cómo sacar el timbre era un salmo era un salmo pero era fueron tres años realmente gratificantes no sólo de aprendizaje de formación sino también de establecer esos vínculos de amistad y justamente allí también nacen las oportunidades para predicar en otras congregaciones pero eso fue después de desde haber salido la primera vez eso fue después claro sí porque recuerda yo inicio en el 2008 predicando fui a un seminario bíblico dos años no lo llegué a terminar y luego me vinculé justamente a algo más formal al Instituto Bíblico del Buen Sembrador los tres años y he continuado algunos otros cursos diplomados en teología complementarios entonces me han servido sí me han sido útiles he aprendido algunas herramientas he estructurado mis propias herramientas y entonces sin sin pensar he predicado en cementerios en en velorios en velorios perdón ahí uno practica no yo dije varón tenés fe no no salen salen entrenados para ir a resucitar muertos es su primer su primer paso de entrenamiento el tema el tema es así regresando a la sensación de los nervios de los nervios porque o sea uno se se hace familiar a un púlpito a un escenario un atil pero cuando estás en una situación donde hay dolor donde hay desesperanza donde hay incrédulos o personas no creyentes el escenario es totalmente distinto la experiencia es nueva y tú no sabes si te van a escuchar o te van a prestar la misma atención como lo hacen de pronto en la congregación o también que predicar que predicar cuánto tiempo que predicar cómo engancho conecto con o por qué lado no ir no esto es parte del gozo o sea están llorando sí igual predicar en en bodas yo yo no pero a ver algunos se ponen a predicar en bodas pero ya es muy tarde el sermón que dan yo lo he visto que el novio está apurado y quieren hacer retroceder retroceder yo he escuchado unos sermones porque soy filmador en un tiempo y en esa filmación le estaban dando consejos que la novia lo miraba él no hace esto así con la cara no 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 y ya pues pero por qué tiene que el que expone el mensaje primeramente por qué hay un mensaje en una voz segundo segundo eh por qué tiene que contar su vida a los que se van a casar o sea es un protocolo es una estructura bíblicamente está bíblicamente no un punto un punto un punto bíblicamente no y es ahí donde justamente ¿qué tradición es? ¿qué tradición es? o sea ¿de dónde traemos tradición romana griega que tiene que haber así todo ese de predicar y todo eso es una liturgia que no sé tendría que de verdad investigar un poquito más para ver de dónde viene no es nuestra base ¿no? no nuestra base pero justamente viene a trasfondo justamente en la primera oportunidad que yo prediqué en una boda justamente yo les dije voy a predicar 15 minutos como máximo no me dijeron tienes que predicar una hora y yo le dije pero es una boda ¿de qué? del adulterio y hablan ¿no? hablan de eso es una boda no le dije máximo 15 minutos es más recuerdo que ese día la novia se demoró una hora es la clásica es la clásica y yo decía en todo caso no sé trato de de introducir el mensaje mientras realmente llega ¿no? para aprovechar el tiempo ¿no? así que tuve que reducir el mensaje realmente en 5 minutos ¿de 15 a 5? sí porque o sea ya habíamos esperado una hora y cada tiempo contaba y no solo iba a llevar el mensaje sino era la ceremonia que la ceremonia tomaba aproximadamente 20 minutos entonces también se ruchan a pelón entonces ¿de qué le digas al novio? yo lo hago por ti por ti y en otro matrimonio justamente el novio o los novios estuvieron de acuerdo con el tiempo y o sea los dos matrimonios que he casado hasta el momento no han sido de la congregación tú ya has casado ya puede besar claro y tú te volteas no la primera vez la primera vez pero se besaron en la frente ahí es ahí es todo el protocolo uno tiene que conocer a la a la congregación a los pastores por favor lo puedes invitar para ya llega ya ya llega para el recalentado si yo te invito por ejemplo a ver mi mi boda yo hice a mi esposa así ah ya saliste del protocolo como beso de cine saliste del protocolo hacia atrás era la única vez que iba a quedar para la mejor quemadlo quemadlo ya podías ya podías eso es claro ya podía ya podía este pero lo llama y le dice no cuentes no cuentes pero ya la segunda que hice es que ahí predicaste un poquito más los 15 minutos los 15 minutos contaste tú y justamente no prediqué yo solo usé un texto el salmo 127 1 y 2 y hablé de tres aspectos Dios es el arquitecto del matrimonio nosotros somos los constructores y a la misma vez debemos de nosotros ser los vigilantes nada más o sea de concreto di algunos consejos y luego llevar a cabo la ceremonia o sea ya se supone o se debe de considerar que la pareja llevó alguna clase o un estudio prematrimonial no vas a hablar ahí en plena boda tienes que cocinarlo tienes que atender solo es un consejo o una reflexión yo ahí he quemado cinta el auditorio de filmador he quemado cinta ya era tarde pero porque porque hablan de hablan de eso lo que dices tú del divorcio de la infidelidad tengan cuidado por si acaso oye como le dice si tomamos solo ese ejemplo y nos damos cuenta que necesitamos una reforma o sea la reforma que hizo un hombre de Dios o un teólogo llamado Martín Lutero necesitamos ahora hacer una reforma de la reforma porque seguimos practicando cosas que ya no concuerdan en nuestros tiempos Samuel es que y es difícil es el reto pero ese es conversando con otros invitados es que la tradición pesa o sea y es es una falta de respeto incluso decir esta liturgia podríamos cambiar esta liturgia o sea y ellos lo toman a falta de respeto incluso en nuestra misma organización cada iglesia podemos tener nuestros mismos discipulados podemos tener el mismo libro pero cada iglesia es una subcultura en sí cada iglesia es una subcultura que tú dices no por ejemplo ya en la iglesia sí tocamos este estilo de música acá no acá con teclado dentro de una organización está diferente diferente parece que fueras a otra denominación o otra igualito y todos dicen no es porque así nos enseñaron es porque así me enseñaron o acá puedes cantar pero falda pero estamos en la misma organización mira como son subculturas que si vamos a lo que es bíblicamente ya ya o sea no va pues no va y como te digo decirles este pequeño cambio si quieren la liturgia de un programa es algo que por ellos no pasa eso toma tiempo y es que no es solo un programa sino realmente es la mentalidad o la cultura la forma en como se conduce o nos conducimos todos tenemos una cultura desde el hogar o la iglesia cualquier institución y entonces cambiar o afectar esa cultura es todo un reto toma tiempo pero no podemos tener resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo entonces las bodas las vigilias los ayunos nuestras propias reuniones yo veo analizo contextualizando mi iglesia local años años que vengo impulsando justamente hacer algunos cambios los cambios que quisiera lograr todos no se han podido hacer justamente porque es todo un reto yo una vez propuse de esos cambios en las paredes negras y casi me botan lleva tu membresía me dijeron a otro lado en nosotros tal vez alguien nos censure nos han censurado si yo recuerdo que en el año dos mil seis por ahí yo he trabajado en televisión y yo lo apruebo por temas estéticos yo lo apruebo por temas de televisión que manejaba escenarios yo yo apruebo que sea el color negro por cuestiones de afianzar toda tu mirada y que el entorno el negro es del diablo no que el entorno no te distraiga el negro es del diablo el humo el humo es del diablo o Rubén el negro es del diablo así me han dicho el negro es del diablo el color satánico no pero si se le echa el humo perfume no hay problema olor fragante fragante mira pero siempre lo creativo lo jalamos al mal los negros es del diablo no queremos que ver no ese es del diablo no superaron una vez en un lugar me acuerdo en una iglesia haber puesto lucecitas porque es para adornar estilo lluvia no porque eran de navidad ahí dije ya no y esos cambios como que algunos te acercan y otros de otros de otros grupos como que te distancian porque pueden decir que ya te saliste de la doctrina o de la sana doctrina la sanísima la sanísima y yo tengo un principio que es estoy dispuesto a sacrificar lo que sea necesario para alcanzar a la próxima generación porque a veces pensamos en nosotros y nosotros de aquí a 10 20 5 años tal vez ya no estaremos y que va a ser de la iglesia o sea yo estaré ahora no solo son luces no es cambio de colores de una pared que de pronto nosotros lo hemos hecho que me han tomado años hacerlo porque ustedes están así no creo si fue una inversión que hicimos y pero que en un inicio no era posible quieren poner luces ok háganlo en el escenario multiusos perdón en el salón multiusos ahí pongan su luz en lo que quieran ustedes pero el templo no el templo es casa de dios es sagrado el altar pero saben que eran luces de esas básicas esas hechizas entonces y esas que parecían como especie de ambientes chichas que prendían y apagaban no alcanzaba el presupuesto ese libertinaje no alcanzaba el presupuesto que estén prendidos de un color que estén prendidos de un color ya pero ya que apagué y que prendes libertinaje no que habían estática pero las otras o sea no había forma de controlar estaban así bueno pasaron años y dios hasta las cabezas móviles dios nos dio la provisión económica así que siempre era parte de mi interés de ambientar mejor el escenario porque cada iglesia tiene una forma de decorar algunos son amantes de las cortinas otros de las flores uff otros de las luces o sea está bien cada quien con lo que considere que forma parte de su arreglo o su adoración en el templo en la casa de dios no invirtimos y y tuvimos que adecuar o sea que sean estáticas como que de fondo imágenes ¿no? las cabezas móviles los gobos que se le nominan entonces fue una ambientación una decoración no 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 cortadora cortadora es del mundo no 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 cabezas móviles que tenían gobos que eran imágenes ¿no? pero ¿por qué la cortadora la cortadora no? es que creo que hay límites también Samuel es que hay límites y eso es algo que reclama la iglesia digámoslo así la iglesia digámoslo así la iglesia antigua digámoslo así es que hay límites también ¿no? por ejemplo en Santa Cena o sea como sea no vas no vas a estar así ¿no? es un momento claro pero ¿por qué? las personas también se van a eso pero si fueran buenas ¿por qué no lo pone siempre? pero también creo que hay límites ¿dónde? ¿para qué? respecto a qué programas se ponen ¿no? claro los colores justamente ayudan a ello ¿no? Rubén sepa incluso más o sabe más de ello incluso los colores que se asignan para cada ambiente para cada tipo de escenografía para cada canción para incluso los segmentos Santa Cena o la comunión o tiempos de oración todo ello sirve y ayuda o sea nosotros los seres humanos somos seres tripartitos y nos hemos enfocado tanto en solo sentarnos en la parte espiritual y hemos olvidado que el ser humano es almático y que finalmente todo entra por los ojos que estos son los sentidos entonces eso sirve y las luces o cualquier otro elemento incluso un instrumento musical nunca debe de estar por encima obviamente del mensaje cuando nos reuníamos con los chicos de la alabanza o de la escenografía las luces o el sonido les decía aquí no se trata de tu mensaje cuando vas a cantar luego cuando va alguien va a dar las ofrendas o la bienvenida un mensaje distinto cuando va a aplicar un mensaje distinto todo es un solo mensaje desde la puerta hasta lo que se va a predicar en el mensaje central tiene que ser uno solo entonces cuando entendemos todo ello le damos sentido a lo que se va a poner a lo que se va a usar a como se va a recibir o sea a veces hemos pensado incluso que el mensaje o nosotros predicamos cuando le damos la bienvenida al predicador pero realmente nosotros predicamos el evangelio desde el momento en que la persona se acerca a las puertas del auditorio o del templo o casa de Dios como se quiera llamar le damos ese abrazo de bienvenida el diácono el diácono el diácono el servidor anfitrión como le quieras llamar ¿no? a otros le llaman reverendo ¿no? pero desde allí empieza o sea si el diácono le va a recibir con mala cara o desinteresado ya se perdió el mensaje no importa lo que el predicador por más que sea bueno la alabanza o el predicador o sea desde ya ya predispuso el corazón a esa persona a todo lo que se haga durante la hora y media dos horas tres horas hora de servicio es cierto lo que estamos conversando pero que hay un punto mira que voy a tocar que lo tocamos en una pequeña presentación que tuvimos en una iglesia con Rubén es que mira es cierto debemos cambiar algunas cosas ¿no? ir cambiando poco a poco pero como nosotros jóvenes a nivel todos no estamos hablando solamente de nosotros como nosotros a nivel jóvenes podemos pensar si esta iglesia es la iglesia antigua son otros tiempos ¿no? deberían cambiar esto aquello por aquí por allá pero cuando solamente voy los días sábados y ya creo que debo de cambiar el mundo debo cambiar la iglesia porque ya aprendí nuevas cosas nuevas teorías nuevas formas de ver la iglesia pero solamente asisto los días sábados y con eso me basta y me sobra para decir esta es la iglesia vieja necesitamos una nueva iglesia ¿no? en cambios pero como así querer cambiar si solamente me voy dos horas a la iglesia los días sábados digámoslo así y no hay un verdadero compromiso en ser parte de la iglesia es cierto por trabajo por diferentes motivos pero la intención de ser parte de la iglesia se nota ¿no? y el querer de trabajar ¿por qué no trabajar con la iglesia digamos así adulta para lo que dices tú ¿no? ir haciendo esos cambios pero yo siendo parte no siendo dos horas nada más a la semana y querer un cambio cuando no hay un verdadero cambio un cambio personal ¿no? de hecho o sea no se puede hacer un cambio solo con las dos horas o con una reunión a la semana el cristianismo realmente es un estilo de vida y no se trata de lo que yo haga dentro de la iglesia sino lo que se hace fuera a veces nos llenamos tantos de mensajes y no hacemos y no hacemos y no hacemos nada fuera mejor dicho no practicamos o no ponemos en práctica el mensaje fuera y es ahí donde la iglesia sigue siendo la misma yo creo que por eso hay veces la iglesia adulta nos mira con reojo porque no nos ve ese compromiso o sea quieres cambiar pero no te vemos o sea como quieres hermano hay que cambiar pero no eres parte no te sentimos que eres parte porque no primeramente ser parte y desde adentro empezar a hacer los cambios es que te ven y dicen de veras quiere cambiar la iglesia porque se compromete a estar todos los días se compromete a ponernos un buen sonido en mi caso y yo también cuando llego a la asociación eh el entro y también me compromete me empecé a cambiar cosas y para cambiar cosas lo primero que vieron es mi fidelidad mis ganas y mi amor que tenía hacia la obra y es ahí que si me permitieron hacer algunos cambios y por otro lado a corazón te ha pintado negro no no todavía estoy juntando baldes como como lo ves tú el entretenimiento ahora eh que atrapa a los jóvenes como ustedes lo han manejado en su entorno como dice ese meme antes nos perseguían por ir a la iglesia ahora nos persiguen para ir para ir nos tocan las puertas nos quitan el wifi es un común denominador hoy en día según mi análisis eh justamente de la ausencia no solamente en jóvenes sino incluso en adultos en niños en todas las generaciones que la asistencia o membresía a la iglesia ha disminuido o de pronto se asiste solo por rutina por compromiso y al al considerar ello es debido justamente a las distracciones pero también a lo que la biblia misma menciona que en los últimos tiempos pues va a haber gente que va a carecer justamente del amor hacia Dios y hacia el prójimo y porque más de pronto nos concentramos en la parte material en nuestras ocupaciones en nuestros problemas y el liderazgo en la iglesia tal vez no está ministrando aquellas vidas con el mensaje que realmente se está necesitando porque a veces ya damos un mensaje de exhortación o de palo como se le dice y y las vidas que a veces intentan volver dicen mejor me voy porque el mensaje que está entonces pueden ser de ambos lados el motivo la responsabilidad considero que es mutua no solo uno tiene que evaluarse yo veo algo que en la biblia un el suegro de Moisés le dice lo que estás haciendo no está bien y y eso conversó a veces con el liderazgo de la iglesia tal vez no lo que estemos haciendo no está bien que correcciones son necesarias hacerlas o sea no cuestionamos el llamado de Dios pero la forma en como lo estamos haciendo la iglesia local haciendo un análisis tal vez no sea la propiedad que necesitamos hacer para poder pastorear a las personas porque no se trata de enfocarnos en las reuniones en los programas sino en las personas y luego entonces vemos a las personas si realmente es un tema propio del corazón de ellos o es un problema de liderazgo entonces si es un problema de las personas por más estrategias o amor que mostremos no va a suceder el cambio pero si nosotros hacemos nuestra parte entonces vamos a poder sanear o solucionar de pronto ese valle de separación que hay para que las personas conecten con la iglesia tenemos ahora todo viene por la palabra pero vemos ya que no hay casi predicadores sino que hay expositores o conferencistas se ha vuelto a tornar a veces a los portadores de la palabra que más parecen conferencistas o motivadores y quieren resaltar ellos a veces en su mensaje en su léxico y te venden una palabra muy se puede decir con menos sacrificio una palabra muy barata muy rápida de contener de recibir ¿lo has visto tú así también? abundan creo que por las redes sociales ¿no? por las redes sociales pero yo por ejemplo he visto lo contrario el palo he visto hay esos dos grandes extremos esos son los grandes extremos y siempre en el palo eso es algo que yo siempre he comentado es esto siempre tienen tres temas ¿cuáles son? los jóvenes los músicos y la otra iglesia y hablar de la otra iglesia esos tres si das no preparaste ningún mensaje empiezas a lanzar esos tres amén gloria a Dios arrecia arrecia esos tres es un clásico que yo he escuchado ¿no? siempre se escucha en las calles cuando hay ese tipo de reuniones que si o sea si nombran esos tres temas y están en palo y palo es como si avivaras el fuego ¿por qué? ese es el otro extremo el otro extremo sería lo que dice Rubén pero el otro extremo también si existe de hecho Pablo menciona en la Biblia que algunos predican por contienda otros para vanagloria y otros predican a Jesucristo entonces está ahí una clasificación de los diferentes tipos de predicadores que hay en nuestros tiempos y que existió de tiempo antaño entonces habrán aquellos que van a predicar para contender de la iglesia del músico de lo que hizo tal persona y a veces se denomina el programa ¿no? o la reunión evangelística noche de milagros cuando o cuando no tiene la trae a tus enfermos justamente de transmitir la buena noticia ¿qué podemos hacer? nada ¿no? ¿qué podemos hacer uno solo? es que en el afiche nunca falta noche de milagros ¿cómo lo hacen? saludos a Cherito le ponen gran campaña y luego traigan sus enfermos gran campaña traigan sus enfermos dice también y y pasan los mismos hermanos y los mismos hermanitos creo que me duele acá y pasan adelante y al final te falta la fe vayas o siento no y y eso ¿no? y eso lleva ya a formar un tipo de creencia a nivel nivel digamos del vecindario y crea anticuerpos a los no creyentes mira a mí uno un comentario que me causó no tristeza pero me hizo pensar en que mi papá estaba invitando a una persona en el negocio le invito a mi iglesia esto y yo lo escucho a la a la señora que dice ¿viste en otra cosa? lo escucho que dice pero me dejarán entrar así y yo de reojo volteo ¿cómo estará la señora? está vestida digámoslo así normal ¿no? su pantalón normal pues ¿no? pero ella 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 dijo esa frase que que me incomodó me dejarán entrar así si voy así y digo qué triste ¿no? o sea habiendo tanta necesidad y a veces nosotros mismos cortamos las piernas a las personas para que se acerquen a la iglesia porque ellos la gente sabe ¿no? que en una iglesia van a encontrar algo que ellos necesitan porque esa misma gente se va para acá se va para allá hay una historia un relato bíblico que Jesús está en la casa predicando enseñando y dice que la casa estaba llena y se acercan cuatro amigos queriendo conectar a Jesús a su amigo que era paralítico y no había espacio o sea significa que hasta la puerta que es el acceso al ingreso estaba llena ocupada y las personas mirando a Jesús obviamente yo me imagino que nadie está de espalda mirando hacia afuera no a la calle sino hacia quien estaba hablando que en este caso era Jesús y estos hombres tuvieron que hacer un hueco o un forado en el techo a veces la iglesia nos ponemos en la puerta nosotros queremos escuchar a Jesús y no dejamos que otras personas ingresen para que justamente puedan acercarse a Jesús cuando nosotros deberíamos de ser las personas que seamos como anfitriones para darle acceso a las personas con Jesús y en mención de todo ello los predicadores motivacionales los predicadores que exhortan o que dan con palo ambos extremos hacen daño tanto al pueblo cristiano como al mundo debemos de predicar del arrepentimiento claro que sí debemos de predicar del perdón de pecados totalmente no ha cambiado el evangelio sigue siendo el mismo de vivir en santidad pero algo que creo que debemos de predicar siempre es la gracia de Dios si hablamos del pecado pero debemos de sobreabundar en el mensaje de la gracia de no darle las malas noticias y ocultarnos o reducir el mensaje de la solución pero tampoco dar solo el mensaje de la solución y olvidarnos de la condición realmente del hombre esa esa fórmula produce creyentes no arrepentidos porque al fin y al cabo dicen de que me voy a arrepentir si no me dijeron que yo era pecador y el Espíritu Santo dice que convence de pecado entonces debemos de predicar el evangelio que es buenas noticias después de haber escuchado las malas noticias como usted en la Biblia esta tristeza esa tristeza trae arrepentimiento ¿no? claro esa tristeza trae arrepentimiento y arrepentimiento no es llorar arrepentimiento no es hacer una oración arrepentimiento es un cambio de mente un cambio de hábitos un cambio en la forma en la cual uno está llevando su vida lo malo es que lo malo está en que ya etiquetan a la iglesia y cuando uno quiere hacer ahora aparte de llevar la palabra tienes que vencer esa etiqueta para poder uy pero me aceptarán así ese es el problema ese es el inconveniente no el problema porque eso se puede solucionar ¿no? haciendo el seguimiento a las personas ayudando parte de esto lo que da resultados es que dicen yo no voy a la iglesia bueno por la decepción que han tenido y luego dicen yo aprendo en mi casa entonces ahí no san rebelde dicen yo aprendo en mi casa porque en mi casa leo mi biblia no sabemos si está inventando la rueda explorando otras ruedas otras iglesias o quiere reinventar o sea como que le decimos a estas personas que está haciendo mal en quedarse solamente en su casa y dice yo lo leo yo leo la biblia en mi casa y no hago más no asisto dice Cristo es la cabeza de la iglesia la iglesia es el cuerpo de Cristo o sea no podemos solo quedarnos con la cabeza porque no habría funcionamiento sentido del cuerpo pero tampoco solo pertenecer a la iglesia y no someternos a la cabeza Dios nos ha creado para vivir en comunidad en relaciones justamente ahí es donde nos forjamos o nos formamos porque muchas personas se ausentan o se retiran de la iglesia porque el hermanito me trató mal no me saludó no me dieron la presa que yo esperaba en el plato al otro hermanito le dieron más arroz al otro aniversario vuelven no quería pepian y la biblia dice que el hierro con el hierro se pulen se sacan filo chispas y el trato del hombre con el trato del hombre o sea Dios nos ha puesto en comunidad justamente para ello o sea no sé si para cerrar la idea de lo que se está hablando de la iglesia con esto para aclarar que no se considere esta conversación como una crítica a la iglesia sino un análisis porque somos parte somos parte somos parte del inconveniente yo no puedo solucionar todo pero voy a hacer la parte que me corresponde mi parte no es todo pero voy a hacer la parte que me corresponde porque si pretendo solucionar todo lo demás no lo voy a poder hacer la iglesia de Cristo es imperfecta y porque lo conforman justamente personas imperfectas entonces no habrá ninguna iglesia perfecta mientras estemos aquí en la tierra por más buena que se vea en pantalla todas las iglesias locales tienen algún error obviamente no estamos hablando de los errores doctrinales porque ese es otro punto aparte y realmente ese sí es un tema serio dice que si encuentras una iglesia perfecta cuando tú entras la malogra nosotros mismos entonces pero lo que sí podemos hacer en cada iglesia es la parte que nos corresponde el lugar donde nos puso el Señor exactamente y yo conversé un día con el liderazgo de la iglesia les dije si Dios nos da la oportunidad de liderar nos está dando la oportunidad de cambiar lo que sí podemos hacerlo o sea no debemos de esperar a que seamos pastores principales para poder impulsar el cambio desde el lugar donde Dios nos ha colocado de allí debemos hacer nuestra parte y desde allí empieza el cambio el cambio no empieza a decir vamos a dar la vuelta a la página y ahora sí la iglesia va a ser de esta manera y mañana somos otro rostro es todo un proceso y hay un dicho que es el siguiente Dios sacó Israel de Egipto pero fue el desierto que sacó Egipto de Israel o sea toma tiempo venir a Cristo o estar en la iglesia ya somos cristianos ya somos libres etcétera pero aún vivimos estamos atados a nuestras costumbres a nuestras liturgias a nuestras formas de hacer la iglesia y no significa que esté mal porque a algunas iglesias les funciona y está bien y gloria a Dios por ello pero si yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo no está funcionando si en vez de crecer la iglesia no solo en número sino el crecimiento espiritual el cambio en las familias o en las personas en el vecindario en la ciudad no está funcionando necesito hacer alguna reforma o algún cambio y eso no significa hacer cosas nuevas sino incluso ir a la Biblia a ver cómo hacemos las cosas un ejemplo cortito nuestro protocolo generalmente en la mayoría de iglesias es empezamos con oración luego una lectura bíblica luego alabanzas o dignos etcétera etcétera cuando vas a la Biblia encuentras dice entras por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza realmente cómo deberíamos empezar nuestros servicios no es con oración sino con alabanza y tomando ese fundamento bíblico justamente introduje ello esa proposición o ese ideal al liderazgo que a veces se hace y a veces no o sea todavía venimos haciendo ese cambio porque o sea la liturgia es fuerte a lo que tú hablabas la iglesia debe impactar en la comunidad totalmente a eso hemos sido llamados como solamente moralmente o debe aportar algo digámoslo así físicamente notoriamente que se vea la iglesia hasta qué hasta qué punto digámoslo así la iglesia debería comprometerse con la comunidad la iglesia cuando brinda apoyo social no está siendo un rubro social realmente o sea no es una iglesia social está cumpliendo la misión en la cual hemos sido llamados de ayudar a los necesitados a los huérfanos a las viudas de visitar a los enfermos a las cárceles eso es la iglesia pero a veces nos centramos tanto en lo que ocurre en las cuatro paredes y olvidamos las necesidades de lo que hay afuera ahora tampoco se necesita de que salgamos como un programa cuatro, cinco o veinte personas a decir vamos a evangelizar o vamos a ayudar a una persona Dios en el lugar donde te ha puesto por las calles en tu trabajo en tu negocio cuando ayudas o bendices a alguien no sólo con de pronto una bolsa de mercado sino a través de tu profesión de tu servicio de tu trato está haciendo la iglesia y es ahí donde a veces entendemos mal que la iglesia es reunirnos a orar a cantar a ayunar a vigilar y todo ello muy bueno cuando la iglesia se trata de impactar a la sociedad no a miles pero de que la persona que recibió algo de ti un servicio la Biblia dice que cuando vean esto en ustedes darán la gloria a Dios y entonces eso es ser la iglesia no necesitamos una orden del pastor para que digamos vamos a salir a angelizar o vamos a ayudar a alguien Dios ya nos dio el llamado o la misión a cabo de nosotros y al menos eso es lo que me esfuerzo o procuro hacer de que donde yo pueda estar la gente pueda recibir algo distinto algo diferente porque al fin y al cabo tú y yo somos o nosotros somos la sal de este mundo o la luz de este mundo pero también nosotros somos los los racimos de la vida verdadera y nosotros tendríamos que ser deseables como un fruto en la cual el mundo pueda comer lo que nosotros tenemos porque hemos recibido de Cristo pero como organización como organización debería afectar alrededor de alguna manera tener un programa anual tener programas trimestrales de qué manera podría influenciar la iglesia por ejemplo alrededor alrededor de o sea es cierto lo que tú me dices personalmente somos iglesias pero como organización como algo físico como la iglesia podría impactar o hasta dónde podría comprometerse con la sociedad alrededor hay una frase que es si tu iglesia local desapareciera se darían cuenta tu vecindario y ahí nos vamos a dar cuenta si nosotros estamos influenciando al vecindario o en la zona donde estamos entonces siendo de bendición para los que están alrededor de la iglesia o en otros lugares podemos organizarnos como iglesia local y elaborar un programa o hacer un plan de trabajo justamente conforme sean las necesidades que veamos y de acuerdo a ello entonces podemos nosotros ser de bendición a veces aplica brindar un servicio social hacer una limpieza o ayudar o incluso hasta pagar nuestros impuestos que es otro tema que se ve en las iglesias cuando de pronto llega la notificación y lo vemos como un tema aparte y cuando en eso está representando la iglesia también a la municipalidad que nosotros podamos estar al día o regulares en nuestros pagos respectivos como iglesia local que somos muy bien hemos estado evaluando todo eso y algunos dicen que es una una autocrítica ¿no? nosotros mismos que pertenecemos con Omar a la misma asociación es una autocrítica porque si nosotros no vemos lo que estamos haciendo tampoco vamos a ver a donde nos conducimos no vamos a seguir nada más si queremos mejorar las mejoras no se hacen simplemente con deseos o planes a futuro las mejoras se tienen que hacer retroactivo vernos donde estamos y que estamos haciendo y lo bueno es que no somos los los de ayer pero tampoco aún somos lo que vamos a hacer mañana entonces si si por la gracia de Dios hoy soy lo que soy o la iglesia local donde pertenece donde pertenezco soy o esto es lo que es es porque hemos hecho algunos análisis pero aún nos falta o sea yo soy consciente que aún me falta a mí nos falta pero estamos en ese camino y mientras Dios nos dé fuerzas mientras Dios nos dé vida mientras Dios nos dé creatividad e incluso recursos porque a veces pues somos abiertos a dar ideas pero que tal somos con nuestra nuestro compromiso económico entonces Dios desea tu talento desea tu tiempo pero también desea tu tesoro que ambos o esta triada perfecta lo involucremos y es ahí donde empieza de pronto el cambio y a veces no vemos los frutos de forma inmediata pero sigamos para que para eso Dios nos puso en este tiempo y en esta generación muy bien gracias Samuel ¿qué ya? gracias por falta tenemos aquí ¿qué te falta? que nos marca que nos marca el tiempo no lo has contestado ¿qué le falta a su casa? dice ya tiene terreno título ya todo está no lo estoy vendiendo no lo estoy vendiendo esa asesoría ¿va a ser anonoren o? publicidad o va a ser reconocida ahí acá acá va a salir tu logo acá va a salir tu logo contáctanos sabemos cómo hacerlo muy bien gracias Samuel por acompañarnos el día de hoy en esto que se expresaba utilizas por último no quería quedar esta pregunta ¿utilizas un poco de humor cuando predicas? yo normalmente las veces que te he escuchado un poquito serio muy poco soy de utilizarlo ¿porque así eres? no yo soy una persona que la mayoría de personas que me conocen piensan que no soy cristiano y no porque hago preguntas perdón bromas de doble sentido o mi lenguaje ¿no? pero sino que soy una persona natural ¿no? con errores con debilidades etcétera pero cuando hago las predicas evalúo el contexto de la iglesia en la cual estoy entonces ¿y siempre el contexto de la iglesia debe ser así seria? no 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 pero Rubén pero Rubén dice que te está siguiendo no en nuestro en nuestro en nuestro caso en nuestro caso este no en todas las predicas pero de tanto en tanto a veces por ahí suelto alguno pero pero yo soy malo para los chistes lo soy malo para los chistes dentro del púlpito ¿el mensaje? si este de una forma natural o una conversación así y de pronto sale o sea claro sale ¿no? y pero si he estado en algunas congregaciones donde uno justamente puede puede hacerlo porque de pronto es la juventud o es adolescente si entonces aplica ¿no? para poder llegar con el mensaje y y no es no es o sea no es mi estilo yo valoro y realmente aplaudo a las personas con humor claro porque es un talento distinto de pronto al mío y y es algo en la cual yo incluso escucho también este de tanto en tanto también este algunos mensajes con con humor ¿no? porque de todas maneras uno aprende algo de allí muy bien ahora sí terminamos Omar gracias Samuel por estar aquí Omar quieres quedarte te cedo te cedo mi haciendo muy bien gracias Samuel tus palabras finales ¿cómo se dice? tu palabra despedida gracias a a ustedes no sabemos si has venido será para tu bien o para tu mal siempre ¿no? a los que vienen no sabemos cómo nos has aceptado la invitación no sabemos por qué pero ya no gracias realmente a ustedes por la oportunidad de haber estado aquí con con vosotros y a todos los que hayan escuchado este podcast que en toda la larga conversación y diversa que ha habido en los temas hay algo que puedan rescatar ¿no? y que les pueda ser de edificación o de bendición para para sus vidas y si Dios nos permite en otra oportunidad pues vernos o escucharnos estamos nosotros para considerar que simplemente somos instrumentos de Dios en sus manos muy bien Omar tus palabras finales Rubén siempre nos corta Rubén estamos entrando a la salsa muy bien Samuel Rubén gracias por este tiempo y creo que siempre siempre sacamos de todo el tiempo que hemos venido conversando que Dios 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 es fiel Dios nos ayuda siempre y que somos la iglesia una iglesia imperfecta que cada día se esfuerza por hacerlo mejor ¿no? y cuando tenemos a cargo a personas creo que más aún el poder esforzarnos el poder llegar a ellos el poder buscarlos llamarlos de una u otra manera incentivarlos a que sigan en el camino creo que eso ya el Señor pone en nuestros corazones ¿no? y creo que cada uno de nosotros donde Dios nos ha puesto sigamos trabajando a todos los que nos escuchan que sigamos poniendo el esfuerzo y la creatividad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros sigamos explayándola sigámoslo dando al mil y que Dios nos ayude pues en todo lo que hagamos ¿no? si tu pastor te dice oye ya no lo hagas haz caso y busca otro método o busca otra iglesia tú eliges no pero algo que siempre bueno me dice mi pastor es que si funciona y está dentro de los parámetros continúa creo que eso debemos tener cada uno de nosotros ese apoyo del ministerio pastoral gracias Rubén a mí también me dicen confiamos en ti confiamos en ti pero no lo pintes de negro la iglesia no nos decepciones no todavía todavía para el 2050 todavía todavía poco a poco vamos está de gris la iglesia vamos quemando focos muchas gracias por estar acompañándonos ya se viene ya nuestro próximo episodio de ahí viene el fin de la temporada los 15 podcast a estar atentos nada más a nuestras redes ahí estamos recuerden que cosas peores vendrán y yo quería decir son del puerto y sale literalmente del lado de el no